Hola amigos. Estamos juntos con un nuevo análisis del tráiler. Si aún no se ha suscrito, nos gustaría agregarlo a nuestra familia de canales. Suscríbete y no te pierdas nuestro análisis. Dylan se equivocó de nuevo. Encontró la solución para ir. En lugar de luchar contra tu amor, actuará sobre las palabras habladas. Kudret, por otro lado, ve lo que está sucediendo, pero no puede intervenir. Dylan comparte sus sentimientos al tratar con Kudret. Dice que Varane ha afectado su vida. Dice que irse es la decisión correcta. Finalmente dice que Varane tiene derecho a ser feliz. Mientras tanto, entra Varane. Aquellos que quieran entender que Varane Dylan lo ama, no olviden darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Él también escuchó las conversaciones. De nuevo pensará que Dylan tiene muchas ganas de ir. Dirá que mi lucha no tiene sentido. Por otro lado, Kudret está muy molesto por lo sucedido. Se da cuenta del amor de ambos. Por esta razón, le pedirá ayuda a Kader Am. Porque Kader también le estaba contando lo que estaba pasando. El destino querrá impedir que Dylan. Pero el orgullo de Dylan está por encima de todo lo demás. Encontrará la solución hablando con Varane. Eso sí, Azade no se quedará ocioso, seguirá con sus intrigas. Por otro lado, tomará todas las acciones de Varane Dirya y las enviará desde la empresa. Cuando Dirya es despedida de la empresa, buscará formas de entrar a la mansión. Dirya, que se ha desesperado de Leufrates, ¿entrará en la mansión como esposa de Hassan? Es posible, por supuesto. Después de todo, dos demonios se están mirando el uno al otro. Se necesita más intriga. Azade se une a este dúo. Los enemigos del amor están en el trabajo. El amor de Frat y Gul también experimentará problemas. Frat Varane querrá renunciar a su hostilidad y vivir su amor. Sin embargo, hablaremos sobre el matrimonio de Ali y Zumbrut en el final de temporada. ¿Qué opinan? No olvidemos dejar sus comentarios debajo del vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós. ¡Suscríbete al canal!